Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Hoy nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosno. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó, ¿qué sucedía? Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante de él lo arrepentían para que se callara, pero él gritaba más fuerte Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajera. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús. Glorificando a Dios, al ver esto todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El ciego pide lo que más necesita. Jesús se dirige a él con estas palabras. Recobra tu vista, tu fe, te ha salvado. Las palabras de Jesús son siempre buena noticia. Son salvadoras, dignifican a la persona y la reconstruyen. Señor, dame la fe para saber que tú siempre estás conmigo. Necesito la habilidad de ver todo desde tu punto de vista. Permíteme adorarte y glorificarte por tu constante compañía y por nunca dejarme solo en mis problemas y tristezas. Aumenta mi fe para ser capaz de experimentar tu amor en las dificultades y pruebas. Petición. Señor, aumenta mi fe para perseverar en la vida de oración y en mi fidelidad a ti. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oración. Jesús, hoy, en esta oración, te acercas al jericó de mi alma. Aquí me tienes como un mendigo ciego y pobre. Jesús, ten compasión de mí, Señor. Haz que vea el gran amor que me tienes. Dame el don de la fe. Gracias por respetar mi libertad, de modo que pueda ofrecértela. Todo lo que soy y lo que creo tener, te lo doy, Señor. Amén. Que todo lo que hagamos en esta semana sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, querida comunidad Marianita. El día de hoy vamos a hablar sobre la independencia de Loja. De Guayaquil irradió la luz de la libertad hacia Cuenca, Ambato, Latacunga, Reuamba y Loja, en 1820. El jefe civil y militar de Cuenca, José María Vázquez de Novoa, creyó oportuno dirigirse al Cabildo de Loja, comunicándole que sus conciudadanos habían proclamado, con general júbilo, la independencia de los déspotas peninsulares. Esta proclama fue llevada por emisarios de Novoa para alentar la adición de Loja al movimiento de liberación e incorporarla a Colombia. Ramón Pinto, José María y Gabriel Peña, Manuel Zambrano, Nicolás García, José Picoita y otros, se reunieron en la casa de Espíritu Santo Correa el 16 de noviembre y tomaron decisiones fundamentales. Ante la detección de uno de los emisarios por parte de agentes adictos a España. A las 3 de la tarde del 18 de noviembre, este puñado de hombres, con gritería de muchachos, según la expresión del alcalde y justicia mayor Don Pío de Valdivieso, encabezaron la gigantesca manifestación popular que dio al traste con el yugo español, proclamando la independencia de Loja en la Plaza Mayor de San Sebastián. Al día siguiente, fue elegido el jefe del movimiento de liberación, Don Juan Agustín Borrero, pero ante su excusa asumió la jefatura Don José María Torres Refrío, quien tomando la palabra hizo una explicación al pueblo sobre la solemnidad y grandeza del acto que se acababa de realizar. Entonces, el cura vicario, presbítero Ignacio Valdivieso, se dirigió al pueblo delirante, en alocución memorable. Así, sin mayor esfuerzo y aún con el consentimiento táctico de las autoridades realistas, quedó desconocido en Loja el régimen español. Es así, la aristocracia lojana se incorpora al movimiento emancipador el 17 de febrero de 1822, en forma tardía y oportunista, según lo atestimonia la acta de emancipación. Gracias a hombres con convicción, el 18 de noviembre celebramos la independencia de Loja. ¡Viva Loja! Hermana Mabel Romero, compañeros, compañeras, niños, niñas, jóvenes y señoritas. En 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Poco después, la ONU determinó que fuera la UNICET el organismo encargado de la protección de los menores para proteger jurídicamente a la infancia. Es por eso que cada 20 de noviembre es el Día Mundial de los Derechos del Niño. Es el Día de Acción Mundial por las Niñas, Niños y Adolescentes. Es apoyar su participación como defensores de sus propios derechos y que ellos y ellas nos muestren con su propia voz cómo reimaginan su mundo, su presente y su futuro. Entre todos los derechos que recoge la Convención de 1989, los más importantes e imprescindibles para que todos los niños crezcan en un ambiente de paz y alegría y sus padres puedan estar tranquilos sabiendo que sus hijos están debidamente protegidos. Paula, ¿cuáles son estos derechos? Los derechos son como un escudo. Nos protegen de todo lo malo de las injusticias y se encargan de que podamos crecer libres y seguros. Todos los niños tenemos los mismos derechos. No se nos pueden apartar ni ofender porque seamos de otra raza, sexo, color, religión o hablemos otro idioma. Todos somos iguales. No os olvidéis. Si no nos tratan igual hay que protestar y denunciar. Todos tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad desde que nacemos. Yo me llamo Paula, pero imagínate si yo no tuviera nombre. Tener un nombre es saber quién soy y que los demás puedan identificarme. Yo tengo derecho a la vida y a tener una familia. Y tú también. La familia nos ayuda, nos da seguridad, nos protege, nos da cariño. Nuestros padres deben educarnos con el ejemplo y ser responsables por nosotros. Todos tenemos derecho a tener una vivienda, una casa donde protegernos del frío y donde vivir con nuestra familia. Y que además de ser una casa, sea un hogar donde podamos vivir con comprensión, tolerancia, amistad, amor y protección. A los niños a los que les cueste más caminar, hablar o aprender, hay que darles todo nuestro cariño y respeto. Ellos tienen derecho a tener los cuidados especiales que necesiten para que puedan crecer de la misma forma que los demás niños. También tenemos derecho a estar sanos. Por eso nos tienen que dar resistencia médica allá donde vayamos. Por ejemplo, si hay una situación de riesgo, nosotros los niños debemos ser los primeros en ser atendidos. También tenemos derecho a la educación. Eso significa que tenemos que ir a la escuela, aprender a leer y escribir de forma gratuita. Así podemos crecer y aprender de la misma forma que los demás niños. También tenemos que comer. ¿A qué te gusta comer? Nadie debería pasar hambre en ningún lugar del mundo. Ahora mismo hay muchos niños que no tienen nada para comer. Y eso no está bien. Tenemos que ayudarlos. Nosotros los niños todavía no tenemos edad para trabajar. No nos pueden obligar a hacer cosas para las que no estemos preparados. Como somos más pequeños, mucha gente cree que puede hacer lo que quiera con nosotros. Y eso no está bien. A mí me encanta jugar. A ti también, ¿no? Pues todos los niños tenemos derecho a jugar. Hay que defender nuestra imaginación y nuestra fantasía a través de los juegos. Ahora que ya saben los derechos que tienen, pueden comentarlo con sus familiares, amigos o profesores. Entre todos podemos defenderlos y no dejar que nadie les quite y que no se lleve el viento a sus derechos. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros.